El relato que recorre en mi memoria Bueno, yo soy el Yuri, voy a estar presentándome en el cierre del teatro de verano Bueno, aquí estamos, no sé, haciendo lo nuestro en el teatro de ropa Escuchate Basta, Sabrina Bueno, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Bueno, gente, acá estamos, bueno, loco, la verdad es que quiero agradecerles Bueno, en esta ocasión quiero invitarlos a todos ustedes, cómo andan A Yuri A Yuri Así me dicen, bueno, loco Vas a tener información sobre el tema de las entradas y todo eso Para que te enteres y para que no falte, loco Te espero ahí, loco Y bueno, muchas gracias por todo Estamos ahí La concha de la madre Jajaja Hasta ahí Bueno, gente, muchas gracias, 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 gracias a todo el mundo loco Que están comunicados ahí Con Facebook, a través de Instagram A través de Youtube Mucha gente que se han suscrito a los videos Bueno, muchas gracias En el teatro de verano de Colón Y bueno, parezco, viste, la Silveira Bueno, aquí estamos, gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estamos acá en el cerro Un lugar de... Estamos escuchando un poquito de música Haciendo un poquito de improvisaciones, como siempre Y bueno, y un poco mostrándote lo que es el nuevo disco Y luego Estoy muy... Estoy poniendo ahí Más bien, más bien, tranquilo Eh... Desde ahí no es grande No es grande No es grande Sí, sí ede ce